Acabamos de terminar nuestro cuarto, escuche bien, tiempo de oración, de compañerismo y lanzamiento de visión para Conquista 2019. Pasamos un tiempo extraordinario. Ya nos estamos preparando para el próximo, el cual será julio 18 a las 11.30 de la mañana. Hemos hecho reuniones en el lado del este, oeste, norte de Portland y ahora vamos a cruzar el río para ir a Vancouver. Te invitamos para que tú puedas estar presente. Trae a alguien para que puedan conocer acerca de lo que Dios está haciendo por medio de Conquista 2019. Espero verte ahí juntamente con un invitado. Bendiciones.